La capital está fuera del toque de queda. El próximo lunes quedan libres de toque de queda el Distrito Nacional y la provincia de Alta Gracia, pero se requiere de permisos especiales para la celebración de actividades que impliquen aglomeraciones de personas. La disposición está contenida en el decreto 477-21, emitido anoche por el presidente Luis Abinader, el cual establece que el levantamiento del toque de queda para las localidades citadas se inicia a partir de las 5 de la mañana del día 9 del presente mes. Explica que una vez entre ejecución y levantamiento del toque de queda, en la provincia de Alta Gracia y el Distrito Nacional, se mantiene el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, así como las demás medidas y protocolos sanitarios vigentes. De igual forma, se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y privados, de uso público todos los días, desde las 12 de la noche a las 5 de la madrugada. Ahí está. Ahí está. Es una prueba eso, para los que no creían que el toque de queda se podía quitar si usted se vacuna. ¿Eh? Señores. Es una realidad. Es que hay que vacunarse, porque hay varias personas, no quiero ofender a nadie, hay muchas personas que son ignorantes de que, hubo uno que me dijo, pero para llevar una vacuna a que sea procesada, digo yo, pero tú eres pobre, porque quieres, porque tú tienes un conocimiento increíble, tú tienes que poner un consultorio, no, no son científicos, no, porque le asigno, yo como, ni Albert Einstein, y que digo, pero tú eres pobre, porque tú quieres. Señores, quiero dar un saludo a mis hermanos, Leandro, Ana Francisca, Ambiori, y a su esposa Vania, que están en nuestra casa allá, un abrazo para nosotros, es un placer tenerlo aquí en San Francisco, tú sabes. Viendo los sosobrosos, también yo. Viendo los sosobrosos, saludos a los gordos. Viendo los sosobrosos, saludos a ellos. A Leandro, Ana Francisca y a Ambiori. Y a Ambiori, Ana Francisca, saludos. Y su esposa Vania. Y su esposa Vania. No te saludando mujeres ajenas, ¿no te entiendes? Su esposa, tranquilo, un abrazo y un cordial saludo. Después nos invitan a beber café. El único que no viajo soy yo, pero ellos viajan, hermano mío, tranquilo. No, tú no me llamaste hoy, no me llames. ¿Tú ves? ¿Cómo así? No, no, que no me llames hoy, porque tú sabes cómo es. Si te cotizaste, ya estás activo. No, ahí seguimos viendo imágenes, señores, ya de lo que va a pasar de ahora en adelante en la provincia de Altagracia. Pero eso no quiere decir que no se aloque. Exactamente. Que no abuses de la confianza. Que no se aloque. Que no se aloque. Que es un capitaleño. Sí, distrito nacional, que está todo el mundo vacunado. Tranquilo. Mira, que el otro día cerraron la capital y nosotros estábamos aquí burlando, y mira cómo se vuelca la hoja. Que se concientizaron. Se concientizaron. Claro. Que no quieren mover para Tentos de San Francisco de Macuña, provincia de Altagracia. Tiene que ponerse la pila. Aquí han hecho de mí, aquí no hay que aquí ha apoyado el empresario, han abierto su negocio para vacunar. Y la gente no quiere entender. La gente quiere que vaya en casa por casa. No, que ya lo ha estado haciendo y lo sacan de la casa. Vaya, no va a vacunar. En Santo Domingo, full. Y aquí van. Vacío. Casa por casa. No, yo no me voy a vacunar. Que creo. ¿Eso es un negocio? Creo que hoy. Pues si es un negocio, pues ser parte del negocio. Y vacúnate. Exactamente. Quedando gratis. Creo que hoy también había, porque tú y tú y tú, como veníamos juntos. Mira, venimos juntos y vimos jornadas. Que vinieron juntos. Vamos. Yo fui a la buquia azucada. Me estaba esperando en su casa y de todo. Guau. Yo hoy me siento con quien logró eso de aquí. Usted es amable. Bueno, ella mismo me tiró. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ella mismo me tiró. ¡Ah, eh, eh! Se decidió, se decidió, se decidió a tirar. Ella misma me buscó. Ella misma para que vean las mujeres, las mujeres que quieren privar en feminista. Mira esa dama, lo llamó a él. Yo quiero irme contigo. Sí, vimos, vimos varios vehículos de la vacunación. Parece que están vacunando por ahí. Sí, en la zona, en la zona. Sí, vimos varios. Nos topamos. Incluso no iban hasta llevado a uno. Yo en Capacito, vacúrense. Sí, atención. Capacito, que gente buena. En el Capacito. Sí, están haciendo jornada de vacunación. Ojalá termine esto. Ojalá San Francisco suba, porque está muy pobre el porcentaje. Y queremos salir de esto. Voy a poner descarga para que se vacune. Atención a la red de mía. Atención a la red de mía. Para que se vacune. Atención a la red de mía. Arroba de estos flores 5 o 6. Voy a poner descarga y que se vacune de mañana para adelante. Hay que se vacune. Ahí está. Hay que motivar a la gente, porque ya. Ya que la gente. Sí. Pues es llevando lo que vamos. ¿Para qué? He llevado. Ahorita le tiran todo el mundo. Ponte tu vacuna y recibe tu recarga. Claro, ponte tu vacuna y recibe tu recarga. Ponte tu vacuna y recibe tu recarga. Ponte, 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 ponte. No, le ponemos la recarga ahí mismo. Otro fue el que me dijo, di que, ah, que eso le ponen un chía y que un imán. Pero gracias a Dios que te están poniendo un imán. Pues no tiene nada en tu vida. Te están poniendo un imán. Solo eso te empeñas el brazo. No, la gente sacó todo el ámbito del mundo para no ponerse la vacuna. Todo, todo. Ahorita lo podemos declarar con usted. Atención a estos calles. Apoyeron a donde lo va a hacer. Claro, porque ahí tiene un imán. Plomo, di que plomo. No, no, no. El coso que te inyectan se convierte en plomo en el brazo. Y entonces eso, ojalá. La gente está... Yo me imagino. ¡Las señores! ¡Las señores!